Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Se acaba de confirmar un bombazo que llevo tiempo diciéndolo en este humilde canal. En estos momentos sigue reunidos ya en la puerta con Jorge Méndez para intentar cerrar el fichaje de Cristiano Ronaldo. Sí, como estáis escuchando, intentar cerrar el fichaje de Cristiano Ronaldo. Si finalmente el Barcelona no logra fichar a Lewandowski, o mejor dicho, si el Bayern se cierra en banda y no quiere dejar salir al delantero polaco, el Barça va a poder cerrar el fichaje de Cristiano Ronaldo totalmente gratis. Cristiano está dispuesto a bajar su sueldo para jugar en el Camp Nou. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido mi bombazo de hoy amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.